Cuando el panteón ya me lleven, no quiero llanto de nadie. Solo que me estén cantando la canción que más me agrade, el luto llévenlo dentro, teñido con buena sangre. Este mundo es muy chiquito y yo lo anduve rodando. Por eso quiero, me lleven con una banda tocando, canten o lloren muchachos, que yo lo he de estar gozando. Y si al correr de los años, mi tumba está abandonada. Y aquella cruz de madera, ya la encuentran destrozada. Remarquen las iniciales de aquella cruz olvidada. Junten la tierra y no olviden que el que muere ya no es nada. Adiós sinceros amigos, bendiciones de mi madre. Adiós tan lindas mujeres, adiós hermosos lugares. Adiós si brinden señores, ya terminaron mis males. Y si al correr de los años, mi tumba está abandonada. Y aquella cruz de madera, ya la encuentran destrozada. Remarquen las iniciales de aquella cruz olvidada. Junten la tierra y no olviden que el que muere ya no es nada. Caballo de patas blancas con herraduras de acero. Música Hoy vas a brincar las trancas antes que salga el lucero. Y vas a llevar en alto a la mujer que yo quiero. Música La gente por donde quiera ya sabe que soy matrero. Música Y traigo en mi carrillera cincuenta balas de acero para llevarme a mi priesta. Música En mi caballo lucero. En mi caballo lucero. Música 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 Yo sé que me están buscando con ansia desesperada. Música También yo me estoy quemando por conocer tu manada y verlos agonizando. Música Por ahí dicen que la muerte me anda siguiendo los pasos. Música Y yo digo que la suerte me ha de llevar a tus brazos. Música Entonces podré besarte. Música Aunque me den de balazo. Aunque me den de balazo. Música Y yo sé que tus pretendientes presumen de ser matones. Música El miedo que yo les tengo. Lo traigo aquí en los talones. Lo traigo aquí en los talones. Música Venga viejito. 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 ¡Gracias! 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 Yo sé que me lo están buscando con ansia, desesperada, también yo me estoy quemando por el con ese lindo bandada, y verlos agonizando, comiendo sangre polvada. Por ahí dicen que no muere, me andas siguiendo los pasos, y yo digo que la suerte me ha de llevar a tus brazos, entonces podré besarte, aunque me dente dar la suerte. Estamos aquí para hacer bonitas canciones en esta noche de celebración de su cumpleaños número 30. Se le nota por encima de esos 30 que tiene. Mil felicidades. Vamos a hacer bonitas canciones para usted, muy especialmente de parte del corazón de sus hijos, con todo el amor del mundo, con todo el orgullo, con todo el amor. Mil felicidades para usted. Vamos a conocer, muchísimo gusto, pero no sin antes que todos nos acompañen a celebrar este cumpleaños de mi enseñanza. Tiene 40 años y muchos de los cuantos de experiencia.